No quiero pensar en ir a comprar Muchos otra vez más porque no da Y además me hace muy mal Te hace muy mal Y mis besos deben ser más feos Y mis labios deben ser un asco Y mis besos deben ser más feos Y mis labios deben ser un asco Prefiero ir a comprar Chocolate Y te he comido la mitad Si vos querés Y después podemos correr Hasta caer No quiero ser un pacho Por comprar cigarritos Porque esa imagen Se te queda en el cerebro Y yo pienso Ay que feo Y yo pienso Ay que feo Y yo pienso Ay que feo Y yo pienso Y yo pienso Ay que feo Y yo pienso Ay que feo Y yo pienso 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 Y yo pienso